Música Bienvenidos a California Adventure Park Hoy vamos a estar conociendo Disney, Disney de Los Ángeles Les vamos a estar contando un montón de anécdotas, un montón de datos curiosos Todas las atracciones, qué les conviene, todo Así que no se pierdan este video Los Ángeles te invita a soñar, pensás que estás en una película Los Ángeles es la ciudad donde los sueños se vuelven realidad La gente viene a cumplir sus sueños, esta gran ciudad, esta ciudad llena de palmeras Tan linda Bueno y qué mejor que venir a conocer entonces Disneyland El lugar donde los sueños se hacen realidad El lugar más feliz del mundo, como dice su eslogan Llegamos y lo primero que hacemos es dejar el auto Y pasamos por los escáneres para ver que no tengamos nada peligroso Te dejan entrar con agua, no hay problema con eso Y mientras no tengas nada pulsante, nada peligroso Está todo bien, te vas a entrar con el hielo Ahora nos subimos a un trencito que suponemos que nos van a llevar al parque Bueno un dato de color de este parque es que es el primer parque de Disney Fue el único parque de Disney que fue creado por el mismísimo Walt Disney Acá están todos sus sueños Arrancó Están todos sus sueños Ya estamos adentro de Disney Dentro de Disney podés elegir entre dos parques Disneyland Y California Adventure Park Nosotros elegimos California Adventure Park El Disney de Orlando ya lo conocemos California Adventure Park Tiene un montón de cosas nuevas como Pixar El mundo de Pixar Así que obviamente tenemos que ir a conocerlo Si tienen un día para conocer las dos y no conocen a Orlando Yo les recomiendo que vengan a hacer el Park Hopper Que es un día los dos parques Si no, si ya conocen a Orlando Les recomiendo muchísimo más California Adventure Park Bueno y otra curiosidad Este Walt Disney que pusieron acá No es como todos los Walt Disney que conocemos Que vemos siempre en la fuente Sino que como verán El Walt Disney que hicieron acá Es igual al que cuando tenía 22, 23 años Acababa de llegar a Los Ángeles Acá llegó con su valijita Con Mickey Con la primera creación de Mickey Todavía en ese momento no había creado a Mickey Pero bueno, había que ponerlo Así que este es el verdadero Walt News ¡Hola Walt! Estamos paseando por Hollywood Disney La réplica de Hollywood Está en California Adventure Park Hay un montón de atracciones Primera atracción que nos toca Y vamos a Monster Hill Vamos a ver qué tal está Bueno, acá estamos adentro No nos vemos Pero acá estamos Ahí está Sally Es como un recorrido que te va mostrando Te va contando toda la película básicamente de Monster Inc Exactamente Si viene con chicos está buenísimo Niños pueden saltearlo Acá no estamos haciendo nada así que Yo estoy chocha porque amo Monster Inc Y voy viendo todo Pero el señor Es como que ni idea que estamos haciendo acá adentro Pero está lindo, para los niños está bueno Para los fanáticos de Avenger y de Marvel Tienen un sector donde están los personajes para poder sacar su foto Bueno, como ya les mostré antes todo el mundo Marvel Nos venimos a Guardianes de la Galaxia La sección Es increíble No saben lo que es este edificio Adentro hay como un museo de todas las cosas Guardianes de la Galaxia Espero que esté bueno porque Están todas las canciones de Starlo Van a estar a la altura de Marvel Nosotros que somos fanáticos Nos estamos muriendo Somos fanáticos fanáticos Bueno, hasta el momento entramos en una sala Donde nos dan una charla Nosotros pensamos que había empezado el juego Y ahora estamos en otra fila Estamos esperando para entrar en otra sala Como en un asesor O algo así como un simulador Creemos que es un simulador Pero ni idea Así que ya veremos Bien, y ahora estamos en una nave Nos pusieron unos cinturones Así que vamos a ver que andamos Bueno, acabamos de salir del simulador El famoso simulador No fue un simulador Era un ascensor Como yo les había dicho Que subía y bajaba A mí me encantan Pero a este chico casi se muere No, a ver Si me hubieran dicho que era una persona Que subía y bajaba No me subía No me descartaba Subí Yo normalmente no me subo a la pantalla Estaba pálido Pero no está tan Delicadamente bonito El cabello Salí un paro bajando Valeado Pero bastante bonito Así que Los que son impresionables Re de mi campo Están miradas Muy buenas Yo me morí de la risa Y viste todo el ascensor Muy bien Y después de Hollywood Nos vinimos a conocer La parte de Gritly Gritly es como ambientado Todo en el bosque Tiene tres atracciones Montaña Custa Que es de agua Tiene muy buena pinta Una parte de estenderismo Re linda Con un montón de juegos Para el chico Y hay un poblador También en Gritly Hay un montón de restaurantes Re lindos Hay un hotel Que entra directo al parque En la parte de Gritly Y nada Increíble La buena ambientación Que tiene Bueno Acá estamos en Gritly Park Esta atracción se llama Swaring Se supone que es un simulador de vuelo Es un simulador de vuelo Ok Estamos en una sala Que te muestra toda la historia De los aviones Vamos a ver que onda Bien Acabamos de salir de la atracción esta Muy muy buena Tremenda No saben lo que es O sea me encantó La simulación Todo Parecía que estaba volando en serio Me encantó Está muy bueno Te llevan a dar un paseo Digamos en avión O lo que sea que es El transporte Un tour Por toda California Sí Está muy muy bueno Los recontos Recomendamos Tienen olores Tienen de todo Está muy bueno Y no marea nada Así que es genial Bien Y en otro gatito de color Lo que tenemos acá Acá atrás Es la atracción De la sirenita Y lo que se ve Ahí en el arco Son las cinco Hermanas de la sirenita Que no sé Como se llaman Pero bueno Están ahí Así que Un gatito más Lindo Bueno y acá estamos En Cars Land Increíble Ya por lo que vimos Todavía no lo enteramos Pero ya por lo que vemos Vemos que es una réplica Igual 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 a la película En la película Se sentís adentro De radiadores Que es increíble Así que vamos Los detalles Todo Absolutamente Así que vamos A conocerla Por lo que se ve Es todo igual Vamos a ver Bueno esto que tengo acá atrás Es el motel Es el motel De Sally Cada uno De los conos En uno tiene churros En el otro Tiene helado Conos de queso Impresionante este lugar Bueno recién terminamos de comer Adivinen dónde estoy En Flo El café Flo En realidad Es súper recomendable este restaurante Perú básico Amor Esa Ensalada Sándwiches Todo básico Pero está muy bueno El café Y luego que era característico Y teníamos que venir A comprar Como les dijimos Estamos en Calcland Y es la copia exacta De la película Ahí está Todo Radiador A Spring Hasta las montañas Idéntica Idéntico A la película Idéntico Bueno estamos en la fila Del Radiator Spring Races Hace como una hora Estamos en la fila Así que les recomiendo Sacar Fastpass Porque si no Estás como nosotros Si exactamente Esta Es la inversión más grande Que tiene Disney En cualquier parque En cualquier parque temático Es la atracción Por la cual invirtieron 200 millones De dólares Es increíble Toda la infraestructura Que tiene Ahora nos estamos Por subirnos los autos Y después le contamos Bueno acá estamos Nos toca Nos toca ¿Has o No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Arrancava con todo, Luigi! ¡Arrancava con todo, Luigi! Bueno, terminó. Muy bueno. Muy bueno. Recomendado. Hagan la fila porque vale la pena. ¡Chau, Mateo! ¡Arrancava con todo, Luigi! Bien, y acá estamos en el puente del Pacífico Rarf. El dato de color se mueve. Se mueve bastante. Y es porque los creadores decidieron que tuviera el mismo temblor que un terremoto en California. Tampoco es que se mueve tanto, pero si se quedan quietos... Se quedan quietos y se siente todo el temblor. Es increíble. Parece un temblor en serie. Empezamos a hacer... ¡Ah, sí! ¿Me entienden? Y llegamos a la parte favorita del parque. Mi parte favorita que es la rollercoaster de Mickey Mouse. Es increíble. Creo que vine solo al parque para subirme ahí. Aparte está el Pixar Pier. Toda la parte de Pixar. Increíble. Tremendo esta parte del parque. Y ahora estamos... ¿Cómo se llama esto? Incredicoaster. Incredicoaster. Es la montaña rusa más grande de Disneyland. Flor va a ver qué onda porque yo, como les conté antes, no soy muy fan de las montañas ruchas. Aparte también tiene que quedarse cuidando las cosas, ¿no? Sí. Y sí. Está muy frenado. Bien. Ahora está bien. Estadera. Bastante. Para abajo. ��고. Duntos. Esp Gallery. Estadera. Bueno, acá estamos en Toy Story, vamos a ver qué tal es este juego, tengo otro dato curioso, este es uno de los juegos más, más, más tecnológicos de todo Disney, se conecta muy bien con los resultados del juego y es increíble. Aparte hay mucha tecnología de atracción, porque es de todo tirar pistola para tirar y la atracción es muy buena por la tecnología. Exactamente, así que vamos a ver qué tal es. No entiendo mucho, pero es supuestamente el más tecnológico. Bueno, el resultado final me terminó ganando Flor, la verdad que venía ganando hasta la última ronda y empezó ta 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 ta, y me ganó, no lo puedo creer. Muy bueno, súper recomendado, vengan al de Toy Story. Muy divertido. Y se termina nuestro día en Disney, soñado día en Disney, fue muy lindo, increíble, un montón de cosas. Y sentí, en un día, en un montón de lugares, la infraestructura es genial, toda la ambientación es muy linda, de cada parte del parque tiene sus cosas. Recién vimos el show, increíble, es súper recomendado. Increíble, muy lindo. Una recomendación, se van a venir todo el día, como venimos nosotros, sí o sí, traídos a ver, porque hay muy pocos enchufes. Después, atracciones para recomendar, Cars, amé Cars, todo el mundo Cars, es increíble, una locura. La de Guardianes de la Galaxia, la del avión, la del simulador de Grizzly, también. Tania Rusa, esta que están viendo acá, la mejor, obvio, todo el parque Pixar es lo más. Hablando de precios, les conviene venir durante la semana, no en el fin de semana que les va a salir mucho más barato. Y eso es todo, se termina nuestro día en Disney, espero que lo hayan disfrutado como nosotros, que amamos a Disney. Si les gustó, dale me gusta, suscríbanse a tener flor. Y acá les dejo varios links para ver todo lo que hicimos durante el viaje. ¡Gracias!